¡Muy pero muy buenas noches sean ustedes bienvenidos a Palabra de Leuco! Estoy apurado porque tenemos una cantidad de material desde el punto de vista editorial, de los columnistas, de los invitados. Suelo decir, sobre todo en estos tiempos, que este es un programa de política, pero sin políticos, con ideas. Y bueno, Julia Pomares es la directora de CIPEC, muchas gracias por estar aquí. Y representa realmente a una organización, una entidad independiente que trata de aportar desde el punto de vista técnico, sin sesgo ideológico, soluciones para los grandes temas, temas de agenda de Estado. Y eso me parece que es muy importante y en un ratito vamos a hablar de qué le podría proponer CIPEC, a cualquier presidente, a cualquier gobernador, a cualquier jefe de Estado, para los próximos tiempos, enseguida. Y por supuesto, nuestro colega, admirado, respetado, Daniel Santoro. Muchas gracias por estar aquí, Daniel. Gracias a preguntarme. Uno de los hombres más perseguidos, más perseguidos por el kirchnerismo. Después vamos a conversar alguna de ese tipo de cosas. Y por supuesto, la presencia de estos columnistas que me enorgullecen aquí en Palabra de Leuco, la doctora Adriana Amado. Hola, buenas noches. Vamos a hablar respecto de los trolls. ¿Qué pasó? ¿Se borraron los trolls? Martín Tetás, el profesor de Economía que nos viene a contar el tema de los precios, del hambre, de los precios de la pobreza y quién maneja los precios y quién aumenta los precios. Y una columna muy especial, recomendable, emotiva, de un descubrimiento que ha hecho respecto al caso de la AMIA, Federico Andajasi. Licenciado, muchas gracias por estar aquí. Como siempre, déjeme que le cuente la urgencia de la actualidad y dónde estoy parado desde el punto de vista editorial. Primero, hay que decir que Alberto Fernández salió del Partido Justicialista después de entrevistarse con el Tren Fantasma. Estaban allí Gioja, Gildo Infrán, Alberto Rodríguez Sá. Yo digo, miércoles, ¿qué pasa en la Argentina? Eso no le quita ningún voto. Le hace bien estar con esos dinosaurios ideológicos de todo punto de vista. Pero bueno, no ese es el tema de la columna, simplemente una acotación al margen. Cuando salía, nuestros colegas que trabajan en la calle, llamados mobileros, entrevistaron rápidamente en el auto mientras se iba Alberto Fernández, celebró la libertad de Cristóbal López. Es más, dijo claramente que esto repara tardíamente una situación de injusticia y dijo que fueron detenciones absolutamente arbitrarias e innecesarias. Esto decía, y esta es la opinión de quien puede llegar a ser el presidente de la nación. Todavía no lo sabemos, pero es quien más fue votado en las elecciones paso. Esto decía Alberto Fernández celebrando la libertad de Cristóbal López. Yo lo que pido es que la justicia funcione. No pido la libertad de nadie. Son varios, ¿no? Bueno, es que así funciona la justicia. La verdad es que lamentablemente nunca debieron haber estado detenidos. Esto no quiere decir... Yo cuando digo estas cosas no hablo de culpabilidad ni inocencia. Digo que el sistema procesal argentino lo que dice es que mientras uno no es culpable no tiene por qué ser privado de su libertad. Y sin embargo acá han privado de su libertad a gente y siguen privados de su libertad a gente innecesariamente. Innecesariamente. Sin condena. ¿Cuántos presos sin condena hay en la Argentina, no? Miles y miles en las cárceles hay de presos sin condena en la Argentina, pero no le importan a nadie porque son gente humilde, gente pobre, gente que nadie rescata, pero estos sí son ladrones de guante blanco. Por eso yo tengo una opinión distinta, tengo una opinión distinta a la de Alberto Fernández. Yo le digo, cuidado con los bolsillos, señores. Alerten a sus hijos. Cristóbal López ya está en libertad. Cuidado con los bolsillos. Se ha convertido en una especie de símbolo de los tiempos de impunidad que se vienen para los ladrones de Estado. Cristóbal y su socio Fabián de Sousa completaron el último trámite ayer que le faltaba. Abandonaron la cárcel de Ezeiza. Presentaron un seguro de caución por 60 millones de pesos. Tal vez, bueno, ese fue el mecanismo que les exigió el juez Claudio Bonadio, que pusieran una especie de garantía de 60 millones de pesos, decían que no los tenían, y apelaron a lo que se llama un seguro de caución. Decían que no podían utilizar su fortuna colosal, ni sus propiedades para pagar esa fianza, porque dicen que tienen todos sus bienes inhibidos y o concursados. Ahora, su grupo, el grupo de Cristóbal, tiene alrededor de 150 empresas, y tienen embargos por 1.500 millones de pesos. Cristóbal y de Sousa salieron en silencio y con el impacto de la cárcel y de sus arrugas en el rostro. Ahí lo estamos viendo. Estas son las primeras imágenes de Cristóbal López. Ahí lo ven ustedes. Barba canosa, pelo canoso, bastante más avejentado. Ahí está el abogado de Cristóbal López, Aníbal Domingo Fernández. Y también, por supuesto, lo vamos a ver rápidamente a Fabián de Sousa, el socio. Se lo ve rápidamente, brevemente. Salieron de las instalaciones de la policía. Ahí recién lo soltaron. Bueno, ahí están saliendo. Digo que esto es un avance de la impunidad que se viene. Es el símbolo de la impunidad por lo que está ocurriendo desde las PASO para acá. Mire, en los años 70, las manifestaciones pedían con los detenidos políticos, cantaban libertad, libertad a los presos por luchar. En estos últimos casos, irónicamente, aunque no hay ninguna marcha pidiendo por ellos, deberían corear algo bien distinto. Libertad, libertad a los presos por robar. No hace falta que digamos que son verbos muy distintos, ¿no es cierto? Luchar es una cosa y robar es otra cosa muy diferente. Luchar, por ejemplo, por el regreso de la democracia o por una sociedad más igualitaria es parte del ADN de la República. Pero robar los fondos del Estado, es decir, de todos los argentinos, es parte de los mega delitos y la corrupción a gran escala que cometieron el gran cártel de los pingüinos en asociación ilícita dedicada a saquear al Estado, cuya jefatura ejercieron primero Néstor y luego Cristina Kirchner. Ahora que salen todos, ahora que van a quedar muy pocos presos, queda bien claro que el trabajo valiente y riguroso de muchos periodistas, fiscales y jueces, va a caer en un agujero negro de la historia. Y vamos a retroceder un siglo en materia de ética republicana. El otro día yo le comenté aquí en esta pantalla que el objetivo inconfesable de Cristina y su banda es que Alberto ocupe el lugar de Macri, para que Bonadio ocupe el lugar de Lázaro Báez en la cárcel de Ezeiza, para que Pichetto ocupe el lugar de Cristóbal López y para que Lanata o Daniel Santoro que están aquí vayan en el lugar de ese general violador de los derechos humanos y enriquecido ilegalmente llamado César Milani. El plan venganza incluye a la gente en las calles celebrando la liberación de los corruptos para recibirlos como si fueran héroes revolucionarios. Así se podría resumir el acuerdo entre Cristina y Alberto para lograrlo. Están estudiando todas las variantes. A saber, reforma constitucional que reduzca el poder judicial a un servicio de justicia, lo han dicho varios, poner a todos los jueces en comisión y despedir a los que se animaron a investigar a los K y llenar de jueces K los tribunales como Doro Pi y la Corte Suprema de Justicia, copar el Consejo de la Magistratura para apoyar ese proceso de premios para los magistrados amigos y castigo para los enemigos, indultos selectivos, amnistía generalizada, leyes especiales de revisión extraordinaria como propuso el propio Eugenio Zaffaroni. Además se pueden complementar con jubilaciones de jueces, colocar en la oficina anticorrupción y en la unidad de información financiera a militantes cristianistas que dejen de impulsar las investigaciones como creyentes de las principales causas. Lo más peligroso y preocupante es que si ganan los Fernández, los arrepentidos que con tanto coraje aportaron datos y documentos, van a ser custodiados por funcionarios kirchneristas que podrían convertirse en sus verdugos o entregarlos atados de pies y manos. Algunos ya están pensando en arrepentirse de haberse arrepentido, ¿no? Es que todavía no encontraron solución para los condenados, sobre todo los que han sido condenados por la justicia, como los casos de Amado Vudú, que tal vez se convierta en el pato o en el pavo de la boda. Alberto Fernández no lo quiere, no lo quiere porque durante el gobierno de Cristina expulsó de un cachetazo a su amigo Esteban Rí, el ex procurador, el llamado Bebe, al que acaba de rendirle un homenaje emocionado. Y después además, porque fue condenado por haberse apropiado de Chicone, la fábrica de los billetes, condenado a 5 años y 10 meses de prisión. Y ese cástigo fue confirmado por la instancia superior en la justicia. Cristina lo designó a Vudú e intentó protegerlo por todos los medios. Aunque suene insólito, aunque suene insólito, después vamos a escuchar al propio Alberto Fernández diciéndolo, la expresidenta estatizó Chicone para protegerlo. Y autorizó a Amado que se cargara al Bebe Regui, pero se molestó cuando cayó en la cuenta de que Vudú en realidad quiso robarse para su bolsillo y no para la causa semejante a empresa. El ex vice, ese malandra de Estado, también está condenado por haber pirateado, por haberle pirateado a su ex mujer la mitad del auto que le correspondía, para lo cual tuvo que falsificar documentos públicos. Eso habla de la catadura moral de ese reo. Hoy nadie defiende a Vudú. Solamente su amigo personal, el ex juez Eugenio Zaffaroni, que se sumó a su cuerpo de abogados defensores, pero en el peronismo nadie lo quiere. Habían vaticinado que como Vudú, al igual que María Julia, venía del palo ideológico de los Balzogaray, era el único que iba a quedar preso. Bueno, y algo de eso hay. Ahí estamos viendo algunas imágenes de Vudú y de Cristina. La verdad que no es el único, no es exactamente así, porque Ricardo Jaime confesó su corrupción y además también tiene condena firme. O porque José López y sus millonarios, bolsos en el molasterio, lo condenaron al desprecio y al odio de Cristina, pese a que lo había elogiado en su momento y a ser la mano derecha de Julio De Vido. ¿Se acuerda? Para mí fue muy fuerte, creo que lo odié en ese momento a José López. Como pocas cosas he odiado en mi vida. Si te lo tengo que decir, lo odié. Quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo y a mi mano derecha en materia de obras públicas, que es José López, que también trabajando todos en equipo, hicieron posible que hoy estemos entregando esta llave. Le quiero decir que esta obra no se hizo por magia, esta obra se hizo porque existe un modelo político, económico y social que invierte en obra pública. Venimos recargados hoy. Venimos todos recargados hoy. Ahí la deja picando Cristina, sí, recargados de bolsos. Ahí se lo vio a José López en la puerta del monasterio y confesado por el propio Julio De Vido, que era su mano derecha. Y Cristina Balbuciante, con lágrimas en los ojos, habló de que llegó a odiarlo. Pero Lázaro Báez y Roberto Barata van a salir en cualquier momento. Mire, dicen que mañana mismo sale el primo de Néstor, Carlos Santiago Kirchner, sale mañana. Y sobre todo después del 27 de octubre, si ganan las elecciones los Fernández, la nueva doctrina para adaptarse al nuevo clima político es que nadie se puede escapar, nadie puede entorpecer las investigaciones y por lo tanto todos pueden esperar esas causas que nunca terminan en libertad. Es increíble que semejante mentira se haya aplicado, por ejemplo, con Oscar Tomás, el estafador de Yacyretá. Estuvo 48 días prófugo. Ahí está. Cuando lo logran recapturar, 48 días prófugo. Y ahora está en libertad porque según la justicia no puede fugarse. Bueno, no, ya se había fugado, lo tuvieron que salir a buscar. ¿Le habrán hecho pagar lo que le costó al Estado argentino buscarlo durante 48 días a este señor? También Lázaro Báez fue detenido mientras intentaba fugarse en un avión sin que no tenía plan de vuelo. Pero la realidad indica que van a salir todos. Lamento decírselo, señora. Lamento decírselo, señor. Van a salir todos o casi todos. La verdad que parecen cuestiones increíbles en un país que pretende ser democrático, republicano, con independencia de poder, pero son absolutamente reales. Alberto Fernández, a quien le toca el papel de moderado y prudente en este bodevil de ficciones, ya dijo que las detenciones eran arbitrarias. Lo acaba de repetir. Lo acaba de repetir apenas salió del Partido Justicialista. Y apuntó concretamente, con nombre y apellido, a los jueces que él no quiere, Bonadio, Ercolini, Irursun, van a tener que rendir cuenta de las barrabasadas que escribieron. Dijo en un momento donde la prudencia se le escapó por la ventana. En realidad el dicho plantea que cuando la política entra por la puerta de los tribunales es la justicia la que se escapa por la ventana. Y es eso lo que está pasando y lo que va a seguir pasando. Es escandaloso lo que hicieron. Y algún día, Ercolini, Bonadio, Irursun, Hornos, Geminiani, van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno. Bueno, Alberto Fernández, puntualizando quiénes son los jueces, que no la pasan bien, si ganan los Fernández no la van a pasar bien. Fíjese que las versiones más fuertes son que el próximo procurador general de la nación va a ser Daniel Rafecas. Daniel Rafecas es el juez que no se dignó ni siquiera a abrir la carpeta que el ex expediente con el expediente de Nisman. Y además, Rafecas ayudó a más no poder a Amado Vudú. Y bueno, eso era como el próximo procurador general de la nación. En eso Alberto es bien peronista, ¿eh? A los amigos todos, a los enemigos ni justicia. Están tan apurados por liberar a todos que cometen torpezas increíbles. Mire, le doy un ejemplo solo. Cristóbal y su socio fueron procesados por Bonadio. La Cámara todavía no se expidió si confirma o rechaza ese procesamiento. Se ve que no tuvieron tiempo para tratar el tema, pero sí tuvieron tiempo para escarcelarlos. La verdad que es una vergüenza ajena del tamaño de la Patagonia o del departamento de magnates que Daniel Muñoz con sus ahorros compró en el Plaza Hotel de Nueva York. Mire, vamos a decirlo con toda claridad, sin pelos en la lengua, no va a haber ni juicio ni castigo. Eso que quede claro, esa es la piedra angular del acuerdo entre Cristina y Alberto. Después viene todo el resto. Primero, impunidad para Cristina y libertad para los ladrones de Estado. Después el resto. ¿Y el pueblo? Y el pueblo, bien, gracias. Daniel Santoro, acabo de mencionarte respecto del objetivo, obviamente metafóricamente, que tienen en el gobierno que presuntamente es el que viene. ¿Cómo ves todo esto? Vos que sos un hombre que ha seguido tan de cerca siempre todas las causas y todos los temas de la propuesta, Daniel. Yo, Alfredo, la veo con mucha preocupación porque estamos hablando de más de 100 exfuncionarios kirchneristas procesados, más o menos en 60 causas judiciales, con la escarcelación hoy de Cristóbal López y de Sousa. Ya desde el resultado a las PASO, al día de hoy tenemos 7 escarcelaciones por los motivos que vos estabas diciendo recién. Pero a mí, Alfredo, lo que me preocupa es otra cosa, hoy lo hablaba con un juez en Comodoro Pi, más que las escarcelaciones son que no arrancan los juicios orales. Entonces, si no arrancan los juicios orales, todo esto se retrasa y no vamos a tener condena, ya sea por la absolución o por la condena de alguien. Por ejemplo, vos recién hablabas del caso de Nisman. Sí. La causa por el supuesto encubrimiento de Irán, que investigó Nisman, que el juez Rafecas archivó y no quiso investigar, el juez Ebonadio la elevó a juicio oral y público hace un año y medio. Un año y medio. Se constituyó el Tribunal Oral Federal 8 para que haga el juicio oral. En febrero le pide a la Corte, necesito 8 secretarios para hacer un juicio tan grande, necesito tantas computadoras, hoy todavía la Corte no le contestó. La Corte no le contestó. No le contestó. Entonces, ahí está la sutileza de las presiones políticas. Vos tenés esa causa, tenés la causa de dólar futuro, tenés la causa de cunitas. ¿Te acuerdas cunitas? Recién lo veíamos a Aníbal Fernández ahí recibiendo a Cristóbal López. Bueno, esa causa ya está elevada a juicio oral. Que la denunció Graciela Ocaña, por supuesto. Que la denunció Graciela Ocaña. Tenés la causa de escanca, tenés la causa de picolotti. Ya estamos hablando de la prehistoria, ¿no? Estamos hablando de la ex secretaria de Medio Ambiente, cuando era jefe de gabinete Alberto Fernández, que tiene una causa y todavía no se empieza. Entonces, hay que poner la lupa en los 8 tribunales orales federales de la Ciudad de Buenos Aires, que ahí se va a dar la gran pelea para ver si tenemos o no tenemos justicia, si tenemos o no tenemos impunidad. Estaba pensando, Daniel, que al principio tus investigaciones y tu firmeza y rigurosidad a la hora de investigar no te ha sido gratis. Ha tenido un costo en lo personal, en lo profesional. ¿En qué situación y en qué momento estás ahora frente a ese tipo de ataques? Bueno, has recibido un apoyo de prácticamente la inmensa mayoría del periodismo, salvo aquellos que son militantes, pero digo el periodismo profesional, de todas las entidades, tanto aquí como en el exterior. ¿En qué momento te sentís de esta pequeña, no pequeña, de esta pequeña gran batalla, no? Yo no voy a bajar los brazos solamente de nos quieren quebrar, Alfredo, porque lo que estamos buscando es acercarnos a la verdad y es acercarnos a la justicia. Yo no cometí ningún delito en mi vida. Yo le ofrecí al juez federal de Dolores que abra mis cuentas bancarias, que investigue, se lo dije por escrito, que investigue el matriponio. Yo no recibí absolutamente nada de Marcelo D'Alessio. Lo que estamos ahora es que estemos apelados a la Cámara Federal de Mar del Plata, que yo espero que se ajuste a derecho y que no hay ninguna prueba de que yo extorsioné a un empresario, de que yo participé de una coerción a un ex directivo de PDVSA, al cual dos veces le pregunté si quería ser entrevistado. Después fue entrevistado acá por Rodríguez Alegre y otras tres entrevistas más. Así que estamos ahí y no vamos a parar, vamos a llegar a la Cámara de Casación, a la Corte, a la Comisión Interamericana y a los Humanos, porque esto es una cosa completamente arbitraria y dentro de un mecanismo, que yo creo que es lo más preocupante, donde quiere meter a otros periodistas. Yo soy solamente el caso testigo porque allá, Dolores, es el espejo de lo que pasa en Comodoro Pi. 15 procesados o imputados en las causas de corrupción acá, allá están como querellantes. Entonces piden la indagatoria de Claudio Saboya, piden imputar a Jorge Granata, piden imputar a Nicolás Uñaski, a todos los periodistas que no hemos hecho nada más, nos podemos equivocar, obviamente. Bueno, eso es como todos los seres humanos, por supuesto. Nos podemos equivocar, pero lo que hicimos nada más fue ejercer el periodismo, tener fuentes de información. Nosotros no somos responsables, los periodistas, por lo que hacen o dicen nuestras fuentes. Por eso me parece una absurda, una ridiculez, que la AFI con la conducción del gobierno de Macri haya apelado ahora el archivo de una causa contra Tato Ián y contra un periodista de la red... Rodi Rical, Rodi. Contra Rodis, contra Rodi. Si ya Casanelo y Stornelli dicen, archivamos, no hay... Los periodistas no son los responsables por la filtración de ese nombre, que ni siquiera era un agente encubierto. Porque si vos me decís que Rodis y Tato dicen dicho, el nombre de la gente encubierto que tiene la Argentina en la triple frontera... Claro, o en Malvinas, o en Inglaterra, ¿no? Pero no, está dando el nombre de un director nada más porque se lo contó una fuente, ¿no? Entonces, me parece una cosa muy peligrosa, aparte porque le dejan picando, si gana Alberto Fernández, a la próxima AFI, o a seguir persiguiendo periodistas, ¿no? Bueno, me parece interesante y se vuelve a las plantas. Yo lo planteaba en la radio también para demostrar que no es a favor, en contra de Macri o de Alberto Fernández, en defensa de la libertad de prensa y es el trabajo que debemos hacer los periodistas. Ahora, Daniel, cuando vos sufrís este tipo de ataques, es cierto que tenés coraje, que tenés una actitud frente a la profesión que amás y eso te hace permanecer, redoblar los esfuerzos. Pero seguramente te ha generado algún tipo de dificultades desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista laboral. Bueno, eso también va minando la fuerza de los periodistas, aunque en tu caso y en el de la gran mayoría, la autocensura no llega, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, obviamente, si no fuera por el apoyo de mi esposa, de mis padres, de mi familia, de los colegas como ustedes y demás, no se hubiesen quebrado, porque todo esto es una campaña organizada. Vos hablabas recién de que Barata pudo llegar a salir. Sí. Barata fue el que organizó el operativo PUF desde la cárcel. Desde la cárcel. Están diciendo que las prohibiciones preventivas... Obviamente todos estamos de acuerdo acá en que después de la democracia no tiene que haber ningún preso sin una condena ni todo lo demás. Pero si vos... Ahora está demostrado en el operativo PUF que el ex... La mano derecha de... De Julio De Vido. De Julio De Vido. Organizó el operativo PUF. Lo dice él. Claro. Organizó la campaña contra la candidata procuradora general de la Nación de Macri. Organizó la difusión de los datos de los aportantes truchos de Cambiemos a la Provincia de Buenos Aires. Organizó un intento de bloquear a Centeno cuando estaba declarando... Entonces se justifica, digo, porque... Si eso no es entorpecer la causa y la investigación, ¿qué es? Pero Alfredo, ¿cómo lo hizo desde la cárcel? ¿Te das cuenta? Porque vos me decís... Imaginate esa estructura... Porque acá atrás hay una estructura de inteligencia, de plata. Esto no se hace gratis. Esto no es porque llamó por teléfono a la esposa y a dos o tres amigos, ¿no? Claro. Entonces hay algunos casos donde obviamente las prohibiciones preventivas no corresponden. Hay que ajustarse a derecho. Pero señores jueces, apuren los juicios orales y públicos. Y tengan las agallas, si son inocentes, que lo declaren inocente, que los absuelvan. Y si no, que los condenen. Seguro, aquí estuvo sentado en tu mismo lugar la semana pasada el doctor Fargozzi. Y él decía, los jueces tienen prohibido constitucionalmente tener miedo frente a sí. No tienen que dedicarse a otra cosa. Es como los policías, como los bomberos. Hay una actividad que vos desarrollás que no te permite tener miedo. Y si realmente sentís temor de llevar adelante con tus convicciones la búsqueda de la verdad para encontrar a los verdaderos culpables de determinada situación, si le da miedo, se tienen que correr. Pero no pueden frenar, cajonear, demorar y postergar tanto las causas y el inicio de los juicios orales, ¿no? Y aparte hay una cosa. La diferencia cuando Menem dejó el gobierno, Alfredo, nosotros que tenemos un poquito más de edad, este nuevo no acá, no cuento más de las invitadas. Era que en el momento cuando Menem dejó el gobierno, lo que había eran causas en el nivel de instrucción. Las causas por corrupción tardaban 16 años. La causa de la venta ilegal de armas a Menem tardó 16 años. Entonces, ahora no. Por algo inédito en la historia argentina, tenemos 10 juicios orales públicos en marcha, tenemos las causas en instrucción. Y va a ser muy difícil para Alberto Fernández detener eso, porque los jueces no se van a inmolar. Podrán ahora postregar la ayuda para que no empiece el juicio por la AMI hasta después de las elecciones, o que no empiece la causa de dolor al futuro y demás, pero los jueces no se van a inmolar frente a las pruebas. Porque no estamos hablando de que... ¿Cuál es el relato del kirchnerismo? No, 60 causas por corrupción es un invento de los periodistas, de Comodoro Pi, de la embajada. Estamos hablando de prueba y hecho. Estamos hablando de confesiones firmadas por uno de los empresarios más grandes de la Argentina. Y aportes documentales, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, eso no. Y lo último que yo también sin permitir nada más, después hay una sociedad civil activa que no existía en los 90. Hay asociaciones ONGs, hay asociaciones de periodistas. Yo nunca he visto gente... La primera marcha que hubo a favor del gobierno de Macri, yo los carteres que vi que decían Cristina Presa, no a la impunidad. Eso no se puede dar marcha atrás y no van a entrar la mayoría en el Consejo de la Magistratura, ¿no? Bueno, recién Daniel Santoro estaba hablando en lo que tiene que ver con la AMIA, decía, como uno de los casos. Y la verdad que en esta segunda parte quisiera tomar este tema a propósito de lo que ha dicho Gerardo Ferreira y Fernando Esteche, ¿no? En el caso de Ferreira es otro ejemplo clarísimo de impunidad y caradurismo. Apenas salió, dijo una brutalidad digna de alguien que se considera a sí mismo orgullosamente chavista, antiimperialista y por lo tanto antiisraelí. Dijo que la causa de los cuadernos no iba a terminar en nada, tal como ocurrió con la voladura de la AMIA. Semejante comparación provocativa la completó exhibiendo una fotografía con la tobillera que utilizó en los últimos tiempos mientras disfrutaba de la mansión que ocupaba y que seguramente ganó con honradez, ustedes saben, con el sudor de su frente. Ahí está Gerardo Ferreira. Esto es lo que dijo, ¿no es cierto? El juicio por los cuadernos no va a arrancar nunca como el de la AMIA. Ahí está en el momento en que fue detenido y también lo podemos ver en esta foto, en el diario Clarín, exhibiendo el celular y exhibiendo la tobillera electrónica casi como una cosa provocativa. Pero hablando de la AMIA, otro reciente liberado, Fernando Esteche, tal vez uno de los símbolos de los grupos más violentos en la Argentina, muy suelto de cuerpo, dijo que el fiscal asesinado Alberto Nisman en realidad fue el principal encubridor y que las autoridades de las instituciones judías son los que, abre comillas, nos deben muchas explicaciones a todos los argentinos. Lo dijo con convicción, soberbio y agrandado porque siente que Cristina vuelve al poder y que ella está de su lado, igual que Luis de Lía. Ambos son una suerte de voceros informales de Irán y estuvieron juntos en una visita en Teherán junto a algunos personajes acusados de terrorismo por la justicia argentina. El caso Esteche es emblemático. Todos comprendimos las escuchas donde decía que el tenebroso pacto con Irán fue escrito por él. Decían sus compañeros de andanza, sus cómplices, decían que el que escribió ese pacto, ese pacto tenebroso que después se firmó en Alipo y que llevó Timberman, fue el propio Fernando Esteche. Parecido a lo que nos propusieron en el primer viaje a Teherán, ¿de verdad? Y parecido, claro, si es lo que yo le dije hace seis años a Bajar Bando. ¿Sabes quién me lo escribió a mí ese día el memorándum en ese? ¿Quién lo escribió? Fernando, boludo. Me dicen, pasale esto, a ver si le interesa. Se lo pasé y Bajar Bando me dice, no, te están haciendo el entre, bla, 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 bla. Hoy se está firmando ese memorándum. Hoy se está firmando ese memorándum en el que escribió Fernando Esteche. Encima ahora nos enteramos que estar preso por tercera vez no le trajo ningún inconveniente económico a Esteche. Siguió cobrando alrededor de 80 mil pesos por mes como docente de la Facultad de Periodismo. En ese lugar fue contratado por Florencia Zaintud, quien podría ser la próxima intendente de La Plata, si es que el pueblo la bota. Mire, ahí podemos ver algunas imágenes de Esteche apuñalado. Y ahí está, sus propios compañeros, ex compañeros de Quebracho. Ahí está Fernando Esteche. Intentaron asesinarlo con facas. Ahí está junto a Mohen Ravani y Luis de Lía. Y esta es la planilla de los sueldos que cobró en la Universidad Nacional, en la Universidad de La Plata, mientras estuvo detenido. Yo le decía que la propia Florencia Zaintud, la que lo designó, la que ahora es candidata a intendente de La Plata, no solamente lo designó, bancó públicamente a Esteche y a Quebracho. Y desde la Facultad de Periodismo, para nosotros es bancar a Quebracho y a Fernando Esteche. Bancar a Quebracho y a Fernando Esteche. Mire, el 23 de agosto del año 2006, Esteche amenazó con armas a un grupo de jóvenes judíos que querían hacer una protesta frente a la Embajada de Irán, que el país es que según la justicia es responsable del atentado a la AMIA. Esteche salió al cruce y dijo, no es que queremos impedir, vamos a impedir. No vamos a permitir que ningún fanático, ningún fundamentalista, y mucho menos gente que no es argentina, como este grupo auspiciado por la Embajada de Israel, vengan a provocar a un gobierno y a un pueblo amigo como es el de la República Islámica de Irán. A raíz de esta amenaza, el entonces líder de Quebracho fue procesado por el delito de amenazas coactivas agravadas por el uso de armas. Uno de los párrafos de la proclama de Quebracho decía textualmente, basta de mentiras, dejen de hacer acusaciones falsas y digan que esto fue un autoatentado y que Irán y la resistencia heroica del Jehová no tienen nada que ver con esto. Y sepan que nosotros, decía Esteche y Quebracho, nosotros no tenemos el apoyo del gobierno, nosotros somos el gobierno. Y además acusaron al fiscal Alberto Nismas de estar al servicio del imperialismo. Escuche, anglosionista americano, para terminar con otra amenaza que hoy sigue muy vigente en ese documento. Dicen, ¿no ven Venezuela? ¿No ven lo que se les viene? Prometía Quebracho en esa época. Bueno, insisto, esto ocurrió en el 2006 en la presidencia de Néstor, terminó con el procesamiento en 2011 con la presidencia de Cristina, pero en otro momento insistieron y 20 patoteros más hicieron algo muy parecido con palos y cadenas para agredir a participantes. En todo lo que Cristina y sus cómplices hicieron respecto del encubrimiento a los terroristas que volaron la AMIA, la condena más clara parece insólito. Es de otro país. Estuvo a cargo de Alberto Fernández, su actual compañero de fórmula, bendecido por ella como candidato a presidencia. Y por eso tal vez Alberto ahora prefiere olvidar su histórica columna del diario La Nación, sus declaraciones a nuestro colega Nelson Castro. Ahí aporta con toda claridad, con argumentos legales sólidos, que el encubrimiento fue el pacto mismo, el encubrimiento fue la firma del tratado. Y en términos penales, Alberto dice que Cristina fue la instigadora del delito y que Héctor Timerman fue el autor. Y además dice y explica por qué las dos principales máculas, según él, del gobierno de Cristina, tienen que ver con encubrir delitos para proteger a Vudú, lo que les contaba al principio, la estatización de Chicones, y también esa ley, hacer pasar por el Congreso la ley sobre el pacto con Irán, que es casi una ley de autoamnistía. Alberto Fernández lo dijo, no yo, ¿eh? Yo creo que Cristina va a dejar su gobierno con dos máculas indudables, que es el de haber hecho dictar dos leyes para protegerse penalmente de dos delitos cometidos. El primero, el encubrimiento a Vudú, estatizando Chicones. Y el segundo, el encubrimiento al haber hecho aprobar por ley el tratado con Irán, que es definitivamente un acto de encubrimiento. De eso usted no tiene dudas. Absolutamente. Rafecas tampoco, ¿eh? Rafecas tampoco, porque hoy lo ha dicho con todas las letras. Rafecas tampoco, que es quien suena como Procurador General de la Nación, pero si hay algo histórico para los estudiantes de Historia y de Ciencia Política, cuando estudien esta etapa de los últimos 20, 30 años de la Argentina, hay un documento que va a ser muy importante, que es la columna, que Alberto Fernández escribió en el diario La Nación. Vale la pena recordarla por su contenido. Ahí está. El título, hasta que el silencio aturda a la Presidenta. Alberto Fernández, ¿eh? Alberto Fernández. Ahí está alguno de los dichos. Todo dicho sería poco importante de no ser que ha salido de la boca de la Presidenta, imputada por el fiscal muerto. Ignorando la tragedia, se indultó a sí misma, apropiándose de la verdad, de la patria y hasta de la alegría, y condenó cínicamente a los que quedamos agobiados por lo patético de lo ocurrido. Conoce que hay una herida abierta por una muerte que estremece y que no se entiende. Sabe que el silencio ciudadano la interpela por ella. Hay otro pequeño párrafo que también podemos recordar, donde está esta nota de hasta que el silencio aturda a la Presidenta. Y tiene que ver básicamente con lo que planteábamos recién, ¿no? Con responsabilizarla a ella de ser la instigadora. Les recuerdo que a esta altura, Fernando Luis Esteche es un símbolo de lo peor del kirchnerismo. Nadie, ni siquiera Alberto, se atreve a condenar su salvajismo agresivo, pero ni los peronistas lo quieren. Incluso sus excompañeros, como les decía, intentaron asesinarlo. Y es un tema que quedó insólitamente casi en el olvido. Naturalizamos tanto la locura de los fanáticos que nos olvidamos. Fue atacado con piedras, con facas, tumberas, por la tropia que él lideraba de quebracho. Ahora, ¿se da cuenta de la enfermedad de la que estamos hablando? Lo tiraron al suelo, le clavaron varios puntazos de hierro de 8 milímetros. Si no hubieran intervenido algunos manifestantes, lo hubiesen matado. Sus propios excompañeros. No era la derecha oligárquica ni la dictadura macrista. Eran sus propios excompañeros. Y parecía que era por un tema de vueltos, de manejo de los fondos. Se imagina si son capaces de hacer eso con alguien que fue su líder. Lo que son capaces estos señores de hacer con, no sé, un funcionario de cualquier gobierno. Hay que averiguar quién financia a estos muchachos, a estos cuchilleros. El propio Esteche dijo que era la legislatura de la provincia, pero no dio mayores detalles. La verdad, encima Esteche no hizo la denuncia. Porque dijo que, bueno, no cree en esta justicia. Se hizo atender en una clínica con un médico que también tiene que rendir cuenta en un sanatorio de Berizo que, al parecer, fue comprado también con dinero de la Fundación de la Madre de Plaza de Mayo. La verdad, no dejan nada limpio, ¿no? Todo lo ensucian y todo lo profanan. Esteche definió a estos muchachos como una pandilla de mercenarios que perdió el norte. Le recuerdo que Esteche no es Guevara, ni se llama Ernesto. Esteche es Fernando. Y es un enemigo de la democracia, de la república y de la libertad. Usa barba y boina, pero no tiene estrella de cinco puntas. Varias veces hizo declaraciones claramente golpistas respecto al gobierno de Macri. Este gobierno va a hacer una crisis segura que vamos a ayudar a desatar. Estoy citando declaraciones de él, ¿eh? Es un gobierno que va a caer y que vamos a ayudar a que se caiga porque gobierna contra el pueblo. Por lo tanto, vamos a hacer lo posible para no dejarlo gobernar. Bueno, estuvo en la primera fila cuando condecoraron en La Plata, en la Facultad de Periodismo, nada menos que a Hugo Chávez por su aporte a la libertad de prensa. Un chiste de humor negro, macabro a la hora de ver cuántos crímenes de lesa humanidad se han cometido en la Venezuela chavista. Les recuerdo que semejante masacre no fue denunciada por Trump ni por Bolsonaro, ¿eh? Es un informe riguroso de un símbolo del socialismo honrado y democrático como es la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Y aquí cierra, con mucha inquietud y peligro, un panorama, el anuncio que ha hecho Alberto Fernández de que si se convierte en presidente va a retirar a Argentina del Grupo de Lima, que es uno de los pocos frenos que tiene Nicolás Baduro para su gobierno narco y dictatorial. Sergio Massa, antes de regresar de los Estados Unidos, producto de la urgencia en la operación que tuvo que ser sometida Malina Galmarini, su esposa, por un tema ginecológico. Sergio Massa lo dijo en Estados Unidos, llamó al gobierno de Maduro dictadura. Alberto todavía no se atreve a decirlo, pero la verdad que las amenazas destituyentes de Esteche fueron graves. Estuvo preso, primero en la cárcel de Caseros, después estuvo en el penal de Ezeiza. Fue liberado en forma condicional después de haber perdido 19 kilos. Había sido condenado a cuatro años por haber incendiado la casa de Neuquén en la ciudad de Buenos Aires en una de las tantas acciones intimidatorias y violentas a las que nos tiene acostumbrados. Con esto voy cerrando. En uno de sus despachos de la facultad tiene colgados en la pared retratos que lo retratan a él ideológicamente. Conviven allí el Ayatollah, Rubolak Khomeini, Hugo Chávez, Evo Morales, Fidel Castro. Y ahora se proclama seguidor de Cristina. No oculta sus viajes a Irán y la defensa que hizo siempre junto a Luis de Lía, Luis de Lía del gobierno de Ahmadinejad, que niega el holocausto, profunda raíz antisemita, violador de los derechos humanos y con una fuerte carga homofóbica. Dio clases en una universidad cercana a Teherán. Y además no tiene problema en expresar su amistad con Moshin Rabani, que es uno de los iraníes prófugos acusados de organizar el atentado. Hay que decir, señoras y señores, que el señor Fernando Esteche es uno de los elementos que están atravesando esta democracia y el país que se viene. Yo digo, se arroga la representación de un pueblo y es incapaz de ganar una elección en un centro de estudiantes o aconsejal. Pero el infantilismo de izquierda no entiende razones. Se ve a sí mismo como una vanguardia iluminada y por eso pueden caer en algunas alucinaciones insurreccionales. Por eso hay que encender la luz de alerta. Es cierto que son un grupito de poca inserción territorial, de nulo peso electoral. Son lúmpenes del dogmatismo, pero tienen extrañas relaciones con brigadas de los servicios de inteligencia, con alta capacidad de daño. Esteche es uno de los que revaloriza y se siente continuador de la guerrilla de los 70, como produjo Horacio González. Se lo digo con toda claridad. Nadie quiere más suicidas ni criminales en esta sociedad. Hay que defender la paz. La paz social es un activo de todos. Las banderas de la justicia, de la democracia, tienen que flamear siempre por encima de los violentos, de los patoteros, de los ladrones y de los golpistas. Le doy mi palabra. Ahora, hablando del tema de la AMIA, Federico Andajasi ha preparado un trabajo, en realidad el trabajo lo hizo para la televisión pública, un trabajo realmente extraordinario desde lo televisivo, lo cinematográfico, lo riguroso periodísticamente y también desde la profundidad del contenido. Así que va a ser interesante que nos cuentes, Federico, de qué se trata. Alfredo, te voy a contar una historia que yo creo que todos los argentinos deberían conocer y es un homenaje que muchos tenemos pendientes y tenemos que hacer todavía hoy. Efectivamente, como decías, Alfredo, el domingo la TV pública puso al aire el primer programa de mi ciclo, Vas a viajar en mi SIDECAR, y arranca justamente en esto que vos comentabas que tiene que ver con el atentado de la AMIA. El lunes 18 de julio de 1994, a las 9.53 de la mañana, estalló en la AMIA la bomba terrorista más devastadora que nuestro país tenga memoria. Y déjame que te diga, Alfredo, qué me llevó a hacer esta investigación. Esa bomba la pusieron en mi casa. Mi madre vivía a dos cuadras de la AMIA, yo de hecho me crié en esa casa, esa bomba la pusieron en mi barrio, en mi escuela, que quedaba bien el 11, en mi club, que era hebraica, en la casa de mis amigos, donde pasé toda mi infancia, en la casa de mis abuelos, y en la cara de todos los argentinos. Porque esa bomba nos la pusieron a todos los argentinos. El atentado, Alfredo, dejó 85 muertos, más de 300 heridos, edificios destruidos, y por supuesto una herida abierta en el corazón de todos nosotros. ¿Y qué pasó? Esto que vos decías, la injusticia eternizó esa herida que hasta el día de hoy no se pudo cerrar. Y yo me propuse conocer la identidad de la víctima número 85. Vos sabés que durante mucho tiempo no se sabía de quién eran los restos de esa persona que había muerto. No tenía nombre, no tenía cara, no se sabía absolutamente nada. Había quedado, Alfredo, es tremendo decirlo, pero apenas un fragmento de hueso de un dedo y un pedacito de músculo que permitió hacer un ADN. Eso es todo lo que quedó. Y no se sabía nada. ¿Quién era esta persona que quedó sepultada debajo de los escombros del edificio de la AMIA? Tuve que abrirme paso entre esas brumas tremendas del polvo, de la memoria, del olvido, del dolor, obviamente. Y ahí en el programa de tele se puede ver cómo salía a buscar esa historia con ese sidecar vacío que buscaba un hombre, que buscaba una persona, que buscaba esa historia que nadie conocía. El primer punto fue Esther Schwartz, que era la colaboradora de la Fundación Iguo, que vos sabés que es una fundación que se ocupa de investigar, de organizar y de difundir el material de la colectividad judía, del pueblo judío. Y ella me habló de la tarea titánica que fue reconstruir esos archivos y me decía no vamos a bajar los brazos. Y me lo decía mostrándome un archivo que había quedado completamente retorcido, que fue todo lo que quedó retorcido por el fuego, pero también por el odio. Y ella me puso en la senta del doctor Dante Russo, que hoy es el director nacional de emergencias sanitarias, que vos sabés que fue uno de los médicos rescatistas del Pirovano, que trabajó sin descanso durante todo ese día para rescatar a sobrevivientes de esa explosión. Me decía tardamos 12 horas en poner un poquito de orden en ese lugar y yo tardé 10 años en poder volver a pasar por la calle Pasteur. Un rescatista, ¿eh? Bueno, la revista Gente, vos sabés que fue el primer medio que se preguntó por esta víctima número 85. Hugo Martín, que era jefe de redacción, me contó cómo consiguió entreabrir esta primera puerta y él pronunció por primera vez el nombre, el nombre de esta persona. Augusto Daniel Jesús, hijo de María Lourdes. Es impactante además el nombre de ellos dos, ¿no? Jesús y María Lourdes en la AMIA. Y la alegría, por supuesto, de conocer este nombre duró muy poco, porque ambos, madre e hijo, los dos murieron en ese atentado y quedaron los cuerpos protegiéndose el uno al otro en lo que quedó de esos cuerpos. Fue una muerte dramática, pero además fue una vida muy humilde porque Augusto Daniel Bosés que tenía 22 años en ese momento y el último domicilio de los dos fue la calle Juncal 867, que sabés que era un refugio para indigentes. ¿Y sabés por qué habían ido a la AMIA? Porque hay una bolsa de trabajo en la AMIA, iban a buscar trabajo. Y mirá vos el destino que tuvieron los dos. Hugo Martín, el periodista de Gente, no consiguió la foto, pero de todas formas salió el número de la revista Gente y bueno, con el número de la revista Gente en la calle, vos fíjate lo que pasó. Alguien leyó esa nota y estaba en un consultorio y dijo, este es mi primito, este que me unió es mi primito. Entonces apareció esta pariente que acercó los primeros objetos que cuentan la biografía de ese chiquito. Y después hablé con Anita Weinstein, que es directora del Centro de Documentación sobre judaísmo argentino en la AMIA. Y te digo, fue una experiencia sumamente emotiva porque por primera vez ella publicó un libro, había publicado un libro con las historias de la gente que había muerto en la AMIA, pero no tenía ninguna noticia de esta persona. Ahora, 23 años después, se consiguió reconstruir esta historia y Anita me dio el regalo más hermoso que pude haber recibido, que es una foto, un retrato en blanco y negro de este chiquito. De este chiquito, digamos, que era la única foto que se tenía. Y por fin, Daniel Augusto Jesús tuvo una cara. Ahora queremos conocer la cara de los culpables, de los asesinos. Impresionante, es una investigación de una rigurosidad y de una emotividad, por supuesto, como amerita un tema de semejante, un drama, semejante para todos los argentinos. Muchas gracias, Federico. Yo les decía que vamos a tratar de valorar, de poner en valor el aporte de Julia Pomares. Ella es la directora del Cipec. El Cipec es una organización independiente, absolutamente apartidaria, que no tiene fines de lucro. Y además que produce conocimientos, produce materiales técnicos, recomendaciones para políticas públicas en la Argentina. Y es una buena posibilidad de corrernos de las grietas, de los sesgos ideológicos, de las posiciones políticas de cada uno, para ir a los problemas concretos y reales. Nuevamente te agradezco que hayas venido, Julia. A mí me impresionó mucho un trabajo que hicieron ustedes, que se tituló Meta, Metas Estratégicas para la Transformación de la Argentina. Contanos un poco cuáles fueron los principales resultados de ese trabajo que hicieron. Gracias por la invitación. Nosotros todos los años en Cipec, los años de elección presidencial, buscamos hacer un aporte a la discusión pública, de cuáles son los temas que creemos que pueden ser objeto de discusión y que deberían ser objeto de discusión y de implementación de cambios en la política pública. Y este año lo hicimos de una manera distinta a otros, que fue buscando generar diálogos, que no solamente fuera una discusión técnica, sino una discusión abierta con distintos actores de distintos sectores del mundo empresario, del mundo sindical, movimientos sociales, de la academia, de la sociedad civil, que no buscara grandes consensos, sino discutir sobre cuáles son los disensos, que nosotros les llamamos los disensos informados, poder decir, bueno, explicitar de qué cosas no estamos de acuerdo y tratar de generar sí algunos acuerdos o miradas comunes de cuáles son algunos temas importantes que la Argentina tiene que darle respuesta en los próximos años. Te menciono algunos. Sí. Transformar la educación secundaria, creemos que es central y creemos que hay hoy un consenso bastante generalizado de que mucho de lo que hoy hace a la escuela secundaria tiene que transformarse para que pueda dar respuesta, que más de la mitad de los niños, de los chicos, abandonan la escuela secundaria hoy, y eso requiere y es síntoma de muchos problemas que tiene el sistema, algunos son muy estructurales y otros obviamente también lo atraviesa la coyuntura económica. Transformar la educación secundaria es uno, reducir la pobreza, con especial foco en la pobreza crónica, en aquellos que más allá de los vaivenes económicos están en situación de pobreza y vienen en situación de pobreza. Ahí quiero hacer un punto porque es un tema que está muy en el eje, muy en el centro del debate ahora, el tema de la reducción de pobreza. ¿Qué instrumentos, con qué elementos, corramos, insisto, lo político partidario, no importa quién lo implemente, ¿a qué instrumentos apelarían para ir a esa pobreza dura, a esa pobreza crónica, como le llaman ustedes? Nosotros buscamos tratar de generar discusiones sobre cuáles son las medidas más de corto plazo, que muchas tienen que ver con las transferencias y cómo mejorar los sistemas de transferencias de ingresos a las familias con niños. Como sabés, hoy más de la mitad de los niños en Argentina son pobres. Y después, esas medidas de más corto plazo tienen que tener una instancia luego de más mediano plazo de cómo generar ingresos genuinos para las familias que tienen mucho que ver con la inserción en el mercado laboral, que obviamente tiene un correlato importante con la cuestión de desarrollo económico más general de la Argentina. Por eso, también en muchas de las discusiones pensamos en cuáles son las cosas de más corto plazo y cuáles son las cosas que requieren más tiempo. Y también en esa discusión pusimos sobre la mesa nuestras iniciativas sobre cómo generar una coalición exportadora, que nosotros llamamos Exportar para Crecer, cómo lograr generar las divisas que Argentina requiere para poder crecer de forma sostenida. Es uno de los trabajos que pusimos sobre la mesa. Y en todos también, como te decía, Alfredo, buscando generar diálogos donde puedan explicitarse posiciones, donde podamos decir, yo me lo imagino como los andaribeles de una pileta. Bueno, estos son los andaribeles. De estas cosas estamos de acuerdo. Y después también cuáles son las cosas en las que no hay acuerdos, en las que hay diferencias. Que creo que también es algo importante y hace al diálogo. Y bueno, este domingo vamos a tener uno de los primeros debates presidenciales de este ciclo. Cuando ustedes obviamente tienen mucho que ver en la realización de todo esto, ¿no? Hoy hay una ley que hace que el debate sea obligatorio. Quien lo organiza es la Cámara Nacional Electoral. Nosotros hemos impulsado que haya debates. Ahora hay una instancia que la define con muchas reglas de cómo se tienen que hacer. Pero sobre todo, más allá de esas reglas, creo que lo que tiene el debate es la posibilidad de generar esos diálogos y poder mostrar a la ciudadanía cuáles son esas posiciones de los distintos temas. Y también ese rito que tiene la democracia de los debates, que es poder mostrar a todos los candidatos en igualdad de condiciones, de posición, y poder todos en el mismo momento y oportunidad generar ese compromiso con la ciudadanía, ¿no? De cuáles son esas promesas que después vamos a poder seguir a lo largo del mandato de cuáles son explícitamente los compromisos que asume un candidato o candidata a presidente. Hablaste primero de algunas prioridades, el tema del colegio secundario, el tema del combate a la pobreza, una coalición, qué lindo nombre, la coalición de la exportación, qué lindo nombre. Habla de aglutinar con un mismo objetivo tan importante como es exportar para conseguir dólares y generar trabajo genuino en la Argentina. ¿Cuáles son otros elementos centrales, digamos, suponete que el próximo presidente o alguno de los ministros los convoca, convoca a Cipec, para que ustedes le fijen una suerte de agenda de los cinco o seis principales temas a abordar con urgencia? Vos dijiste que también había algunas prioridades, algunas urgencias y algunas cosas que se podían postergar. ¿Cuál sería lo inmediato, lo necesario ya? Bueno, te decía, en los temas sociales creo que hay claramente una urgencia de responder a esta situación social muy crítica. También hay una cuestión que discutimos bastante y que fue, creo que generó bastante acuerdo, es cómo lograr en la gestión estatal ciertas reglas y ciertas formas que hagan a una calidad institucional la gestión. Ahí para nosotros es un tema central cómo conformar lo que nosotros llamamos una alta dirección pública profesional. Como vos sabés, la Argentina ha tenido y ha sido en una constante desde la vuelta a la democracia, vaivenes muy importantes en cómo se define esa alta dirección pública y eso hace que sea muy difícil la estabilidad de las políticas, más allá de los cambios que obviamente siempre uno espera que con cambios de la política haya cambios en las prioridades, porque para eso los votantes eligen distintas prioridades, pero sí una alta dirección pública que pueda tener cierta estabilidad en el tiempo y que pueda gestionar esas políticas públicas y que no sea fruto de esos vaivenes. Es algo que también discutimos y que creo que hay un consenso bastante generalizado, no es algo urgente en cuanto al corto plazo, pero que sí es urgente para poder garantizar ese largo plazo porque cualquier política pública requiere estabilidad en el tiempo y hay muchos cambios que requieren transformaciones, como el de la secundaria, no es un cambio que uno puede poner los cimientos ahora, pero requiere... Los resultados van a tardar. Sí, sobre todo las provincias, porque también hay algo importante, pensemos que la Argentina, los principales servicios públicos, tienen la responsabilidad las provincias, por lo cual el trabajo entre el gobierno nacional y las provincias en muchas de estas medidas es central para poder generar los resultados que se buscan. O sea que estaba pensando cómo es la situación en otros países respecto de los grandes gerentes del Estado, o le llamas alta dirección pública o la política de los grandes cuadros de conducción, de administración del Estado. En muchos países que les va bastante mejor que la Argentina, hay una franja que no se modifica con los cambios políticos, son instrumentadores, son técnicos, son especialistas, que no están allí por cuestiones políticos partidarias. Por supuesto que cuando hay un nuevo gobierno, cambian los dos, el director, el ministro, el director, el subdirector, no mucho más. Eso en la Argentina todavía no lo hemos logrado. No hay una burocracia, en el mejor sentido de la palabra, de administración eficiente, con experiencia y con currículum, y con honestidad y con capacidad de administración. Todavía no lo hemos logrado, o sí hemos tenido algún avance en ese sentido. No, no lo hemos logrado, hemos tenido una experiencia que en su momento fue pionera en América Latina, que fueron los administradores gubernamentales. Todavía hay algunos, desde los primeros años de la vuelta a la democracia. Después ha habido algún otro momento, sobre todo en los 90, principios de los 90, de ir hacia un modelo de alta dirección pública profesional. Pero hoy todavía no lo hemos logrado, y como vos decís, hay países de América Latina, la gran mayoría que ha ido a un modelo, lo cual no significa que no pueda tener un componente político, y que no pueda haber, a veces, sistemas híbridos, donde hay algunos puestos que se entiende que tienen que tener especificidad técnica, pero también tiene que haber un componente político. Pero sí que puede haber estabilidad en el tiempo, y que puedan ser cargos legales, los cargos presupuestarios en distintos ministerios, en general son los cargos que primero se concursan y que se busca que no cambien con cada cambio, y mismo dentro de una misma administración, porque a veces puede haber un cambio de ministro, de secretario, y eso también en general en nuestro Estado implica que cambien los cargos directivos, y creemos que es algo muy importante. Parece como invisible, pero hace muy importante... No, 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 es la base, la estructura. Es la base también de poder garantizar estabilidad, y más allá, como decíamos, de que haya cambios políticos, que pueda haber ciertos lineamientos que se mantengan. La última pregunta, y también los despido con una pregunta a cada uno. Julia, ¿hay algunos ejemplos que se puedan poner en la Argentina de programas, aunque sean chicos, de corto plazo, que hayan resultado exitoso, de distinta orientación política y ideológica, para que no se transforme en una propaganda? Lo que quiero saber es en qué lugares, de qué manera se estructuraron y funcionaron, que ustedes tengan conciencia de ese éxito, de que haya funcionado. Mira, yo te diría que el programa de la Asignación Universal por Hijo, que es un programa que ha tenido estabilidad en el tiempo, pese a cambios, diferentes cambios de administración, muestra un impacto en generar estas transferencias a las familias. Las necesitas, claro. Sí. Ahora, en los últimos años, se ha puesto en marcha un plan de reducción del embarazo adolescente no intencional, que también ya empieza a haber cambios. Es decir, yo creo que tampoco es que no hay políticas públicas, creo que hay muchos programas que tienen impacto. Lo que quizás estamos buscando es que de algunos de esos programas podamos ponernos metas, ¿no? Y un poco por eso le pusimos ese nombre a la iniciativa. Bueno, poder sentar metas estratégicas que permitan transformar la Argentina y que esas metas sean visibles, sean públicas, sean trazables y que se puedan rendir cuentas también en esas metas, ¿no? Bueno, te agradezco mucho que hayas venido. La verdad que me quedaba pensando qué bueno que exista CPEC, qué bueno que exista un grupo de jóvenes profesionales de las diversas áreas, porque obviamente tienen departamentos en cada uno de lo que serían los ministerios de un gobierno en economía, en trabajo, en relaciones internacionales, en las distintas especialidades donde van formando, van escribiendo, van produciendo materiales para políticas públicas y además van produciendo cuadros, gente que si el Estado lo necesita puede recurrir a ellos y que ya tiene gente formada en la actividad. Es muy positivo eso porque si no a veces nos quedamos simplemente en la discusión político-partidaria e ideológica. Muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Daniel, es una pregunta difícil, es, ¿cómo crees que va a ser la Argentina judicial desde el punto de vista de la justicia si gana Alberto Fernández y cómo querés que sea? ¿Cómo crees que va a ser y cómo querés que sea la Argentina? Yo creo que en el frente de todos hay unas tensiones muy grandes entre lo que opina Alberto Fernández y todo su grupo y lo que opina la Cámpora y el Instituto Patria. Vos tenés de Guado de Pedro como eventual Ministro de Justicia o la ex socia de Alberto Fernández en ese cargo. Marcela Lozardo. Marcela Lozardo. Pero a mí lo que más me preocupa es que en este momento, Alfredo, vos tenés 300 nombramientos, 150 pliegos de jueces y fiscales que ganaron. Están parados en el Senado. Gente que pasó todo el camino, que es un camino difícil. Y otros 150 candidatos dentro del Consejo de la Magistratura que Guado de Pedro se sentó ahí y está esperando. Y acá hay un tema de los consensos que hablaba recién ella. Ahí van a tener que ponerse de acuerdo porque se necesitan mutuamente. Con los números actuales vamos a ver después de la elección qué pasa. Son 300 cargos de magistrado. Con la necesidad que tenemos. Un tercio de los jueces federales y fiscales federales de todo el país. Entonces, un presidente nuevo tiene el derecho de retirar algunos pliegos. Pero vas a retirar 150 pliegos a la vez con todo lo que constó. Entonces, tiene que haber consensos de aquellos que han ganado, que corresponden a ser nombrados. Y segundo otro tema es el jefe de los fiscales. No le dieron el acuerdo a Inés Weinberg de Roca para ser el jefe de los fiscales. Se quedó ahí en un limbo. Van Tercoy publicó el domingo que podría ser Raúl... Entraron en el jefe y le llegó a Raúl Ple, un candidato de consenso. Ahora salió el nombre de Rafecas. De Rafecas, dijeron que podía ser Rafecas. A mí me dijeron ahí en Comodoro Pique, eso es la política del tero, que están gritando por un lado. Si dicen este, no va a ser ese. Quieren meter a Alejandro Slocar, que es uno de los camaristas de casa. Hiper de justicia legítima. Claro, pero el problema ahí es lograr un consenso, porque en el próximo año se va a empezar a aplicar el código procesal penal, donde por primera vez las investigaciones van a estar en quien corresponde, los fiscales. Entonces el jefe de los fiscales va a tener mucho poder y habría que tener ahí unos consensos mínimos de buscar a un funcionario de carrera que tenga un perfil técnico. Si hay prestigio, que sea independiente, por supuesto. Y no nombrar nuevamente... No nombrar otro amigo político partidario que genere cosas tan arbitrarias. Daniel Santoro muy amable y Julia también muy amable por haber venido enseguidita nomás. Yo quiero saber qué pasó, se borraron los trolls, qué rol están jugando los trolls en estos momentos en esta política. Ya faltan pocos días para las elecciones, para el 27 de octubre y por supuesto la economía, lo que a usted le preocupa. Esta lucha contra el hambre de la que hablamos, pero también esta lucha para darle algún tipo de control a los precios, de buscar la manera, quiénes son los que fomentan el aumento de precios, por qué, cómo se puede evitar de una forma sana, por supuesto desde el punto de vista económico. Para eso están Adrián Amado y Martín Tetás en Instante. Ya venimos. Bueno, ahora sí, por supuesto que Adrián Amado nos va a contar qué pasa con el tema de los trolls y rápidamente se ilumina el estudio. Viste que se habló muchísimo de la influencia de las ciber tropas, de los bots, de los trolls. Se abrió en muchos casos porque, bueno, tenías algunos que te molestaban y entonces ya generalizabas y decías, esto es un ataque deliberado, organizado. Salió hace unos pocos días un informe de la Universidad de Oxford, el Instituto de Internet, que se llama el orden de desinformación global. Y analiza 70 países. A diferencia de esto de que, bueno, veo que más o menos me hicieron algún acoso, lo que hicieron tardaron tres años para hacer la investigación. Trabajaron como primer punto de partido las notas periodísticas, que es lo que usamos todos para hablar del tema. Pero a esas notas periodísticas le agregaron tres capas de investigación. Uno tiene que ver con el análisis de contenido de esa información, un análisis minucioso, la generación de casos y la consulta a expertos. ¿Qué conclusiones principales llegaron? Bueno, ellos, como te decía, analizaron 70 países. Aumentó un 150% en los últimos dos años la actividad de las cibertropas. ¡Mira vos! Pero se concentran en 26 países. La buena noticia es que Argentina no está en esos 26 países. No está, mira vos, hubiese pensado que es prejuicio el mío, hubiese pensado que Argentina estaba entre los primeros puertos. ¿Por qué? Porque hubo este clima de exageración del tema de las cibertropas, que de alguna manera maneja el tema de manera bastante irresponsable. ¿Cuáles son los países de América que están dentro de estos 26 con un alto nivel de uso de cibertropas para suprimir, desacreditar y ahogar las voces de los opositores? Primero, Venezuela. Cuba y Venezuela. Mira vos, pero es bajo el nivel de inserción en Internet de esos países también. En Cuba hay poca población. Pero es que no se trata del uso de Internet. Muchas veces esos ataques van hacia otros países, no necesariamente internos. Ah, perdón, perdón. Y además, vos, con que vos, tu equipo de cibertropa tenga Internet, ya es suficiente para hacer el daño. En muchos casos las estrategias también tienen que ver con que no haya Internet accesible, porque esa es una forma de que esté el control. Argentina, de los países con menor actividad. Era vos. Lo que es interesante es que comparan los equipos. En Argentina, los números hablan de un equipo de 30, 40 personas. En comparación con, por ejemplo, Venezuela, que tiene 500 personas con entrenamiento formal e intensivo. O China, que estima de entre 300 mil y 2 millones de personas. O sea, 30, 40 personas es como irrelevante. Otro tema que es súper interesante, también se habló muchísimo de Cambridge Analytica. Se habló muchísimo de la película de Netflix de Cambridge Analytica. La mayoría de las veces dice, bueno, Cambridge Analytica decía en sus carpetas de marketing que había prestado servicios para, y estaba también Argentina. Sí. Martín, vos coincidirás conmigo. Lo que menos hay que creer es en las carpetas de marketing de las consultoras, porque siempre, en cualquier lado, dicen que sirvieron a todos. Este estudio hace el análisis, y ¿sabes de los 70 países a cuántos países puede aportar a evidencia de que sí tuvieron contratos con Cambridge Analytica? ¿Cuántos? Tres. Kenia, Nigeria y el Reino Unido para el tema del Brexit. Claro. Es decir, lo que viene a poner en blanco y negro este informe con un rigor científico indudable es que era un temita sobreestimado. En muchos casos, porque hay mucha gente que está vendiendo servicios. Lo que sí es interesante, no sé si notaron, ¿se acuerdan que yo ya les había contado que había una biblioteca de anuncios para los anuncios que, por ejemplo, contrataban en Facebook los partidos políticos? Claro. Se desactivaron. Mauricio Macri, por ejemplo, tiene un solo aviso contratado en este tiempo. Juntos por el cambio, tampoco. El frente de todos, tampoco. Alberto Fernández es el que más tiene, digamos, de los candidatos a presidente. Tiene 48 anuncios en este último tiempo, pero lo que nos está mostrando es que han cambiado sustancialmente las estrategias previas a las PASO. Ahí está. No está pasando nada en las redes sociales. Lo que están haciendo, por ejemplo, Juntos por el Cambio, es salir a la calle y que la gente saque la selfie y que sea la propia gente que comparte el evento. Es decir, se cambió la descentralización y además este informe también nos saca la ilusión de que podíamos echarle la culpa a las cibertropas. No, va a haber que hacerse cargo de los propios actos. De la política y de la economía, pero hablando de la economía tengo una buena noticia. Martín Tetás en un rato nos va a contar qué pasa con el tema de los precios, de por qué aumentan las cosas, nos va a contar qué pasa con los precios, del hambre, esta preocupación tan grande y además tengo una buena noticia para ellos porque los voy a convidar con un vinito enseguida, apenas iniciemos el próximo bloque que es en instantes. Ya venimos. Bueno, lo prometido por supuesto que vamos a convidarle acá a los amigos este vinito maravilloso, este vinito blanco, ciudad de Ajasi, muy merecido. Y bueno, empezamos a escuchar a Martín, un tema que convoca tanto a la gente, Martín. Alfredo, entre las propuestas de campaña de todas las elecciones llama la atención la falta de propuestas concretas, la simplificación exagerada, la caída en lugares comunes y la poca factibilidad de las cosas que se proponen. Concretamente, por ejemplo, el principal candidato de la oposición en palabras muy resumidas propuso reperfilar los precios de los alimentos y un programa que es una cortina de humo fenomenal, es el programa del humo, para eliminar el hambre, el programa del hambre denominó que lo único que coincide en el hambre es la H de hambre con la H de humo, digamos. ¿Por qué? Porque centralmente, mira Alfredo, voy a ser muy contundente. En Argentina, vos sabés, hay 7,7% de personas debajo de la línea de indigencia, quiere decir que no les alcanza ni siquiera para comprar la comida, lo mínimo indispensable para comer, lo que se llama el hambre, 7,7% de personas. Es un montón y es inmoral que en un país como Argentina, un Estado gastando la plata que gaste, sea cómplice, voy a ser muy claro, sea cómplice de que haya 7,7% de indigencia en Argentina porque, mira Alfredo, la brecha de indigencia, la distancia en términos de plata, cuánta plata le falta a esos hogares para salir de la línea de indigencia, para alcanzar a comprar aunque sea la canasta básica alimentaria, es en promedio de esos hogares de 4.513 pesos por mes. Cuando lo multiplicás por 12 presupuesto anual, al Estado le costaría 27.850 millones de pesos terminar con la indigencia en la Argentina de un día para el otro, al menos desde el punto de vista técnico de ingresos. Por supuesto, las cuestiones estructurales son de largo aliento para resolverla, no se van a resolver con un cheque, no se resuelven con un cheque. Pero por ingresos, Argentina estaría en condiciones de resolver ese problema. Eso es menos del 10% del dinero que se destina a subsidios económicos. O sea que el Estado gasta 330 mil millones de pesos en subsidiar la luz, el gas y el transporte masivamente, sobre todo de la clase media. Es cierto también que hay algo de tarifa social que va a los hogares más pobres, pero sobre todo para subsidiar el gas, la luz y el transporte de la clase media. Y al mismo tiempo, tiene una décima parte del dinero, con una décima parte de ese dinero, podría resolver el problema de la indigencia en la Argentina. El hambre más urgente. Encima, Alfredo, encima, tenés que tener en cuenta que cuando se habla de no, esto del problema de la indigencia se resuelve reperfilando los precios de los alimentos. Para jugar un poco con la frase esa de demostrar que el gobierno quiere reperfilar deuda y ellos como son más sensibles quieren reperfilar al alimento. Esto es una caradurez total y apela a la ignorancia de la gente. Hay varios puntos de la campaña de Alberto Fernández que apelan deliberadamente a la ignorancia de la gente. Quieren probar, es como si hubieran hecho una apuesta entre amigos. Mira, digo un disparate y acordate que... Mira cómo pasa, mira cómo pasa el disparate. Digo que pago todo con Lelix, mira cómo pasa. Acordate qué pasa esto que voy a decir. Parece que fuera broma, pero están jugando con un tema tan delicado como es el hambre de la gente. Mira Alfredo, reperfilar el precio de los alimentos no tiene sentido porque para que vos te des una idea, quieren intervenir en el precio del trigo, quieren intervenir en el precio de las materias primas. La gente de FADA hizo un análisis muy concreto de cómo se forma el precio de la leche, el precio del pan. Mira Alfredo, 25% del precio de los alimentos en Argentina son impuestos. Componente impositivo. Desde aportes a la seguridad social hasta ingresos brutos, hasta distintos tipos de impuestos que se cuelan en el precio de los alimentos. 25%, un cuarto, en realidad medio, la mitad de la brecha de pobreza en la Argentina, de indigencia en la Argentina, la mitad de la brecha que te separa para comprar esa canasta es del propio Estado que te está comprando impuestos y te está corriendo el arco para que vos puedas acceder a los alimentos básicos. Pero del otro lado te dice, quedate tranquilo que yo voy a armar un circo fenomenal para resolver el problema de la pobreza. Los productores se quedan, en el caso del pan, con el 11%, si vamos al caso de la harina, 15% del precio del costo final del kilo de pan. Los productores, en el caso del acto, con el 30%. Y encima, en el caso del acto, es particularmente, particularmente caradura la propuesta de Alberto Fernández, porque en Argentina cerraron 5.000 tambos en el kirchnerismo. Y buena parte del precio alto de la leche en Argentina tiene que ver con la crisis láctea de un sector que hicieron pelota, siendo que es uno de los sectores más productivos de la Argentina. La Argentina tendría que ser como Nueva Zelanda, exportador líder en producción láctea. Y está pasando una crisis tremenda en el sector lácteo, no solamente en los tambos, sino en la industria. El caso de Sancor es uno de los más emblemáticos. Entonces, hay que mentirle menos a la gente. Y el Estado, no solamente, esto es un problema que trasciende a la candidatura de Alberto, el Estado tiene los recursos para resolverlo. No necesitamos food stamps, este tipo de cosas que quieren hacer, medio mentirosas, de le voy a dar un bono a la gente para que pueda comprar comida. Es una mentira espectacular. Lo que necesitamos es simplemente una transferencia que esté correctamente dirigida. Sabemos cuántos son los hogares, sabemos cuáles son, y es una cantidad de plata que hoy es una décima parte de la plata que gasta el Estado en subsidiar otras cosas mucho menos importantes. Además, qué buena noticia para todo un país, para la Argentina, que vos puedas resolver de verdad, terminar con el hambre, terminar con la indigencia y después ponerte a trabajar en el tema de la pobreza. Pero qué buena noticia sería poder hacer eso y que no parece tan complicado si uno tiene vocación patriótica, honestidad, trabajo técnico de verdad y sin zanata. Lo que pasa es que el populismo quiso conectar en este proyecto mentiroso de Grabois a Singenta. Claro. Y de alguna manera lo logró bajo el paraguas este de hambre cero, cuando en realidad el Estado ya tiene todos los instrumentos necesarios para resolver el problema del hambre en la Argentina. Señores, enseguida venimos. Importantísimo ver lo que acaba de contar y la manera de enfocar un tema tan grave que tiene Martín Tetas. Ya venimos. Gracias.